¡Bienvenidos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Y en el día de hoy chicos y chicas vamos a seguir subiendo de nivel la cuenta Hemos alcanzado el nivel 60 y quiero ir a por más chicos y chicas a ver que ocultan esas cajas sorpresa Además, también me he fijado en otros objetivos Como sabéis, el arma que más quiero es la White Lotus Pero es un arma muy cara, así que hoy quiero sacar una skin sí o sí He elegido entre el M41S Caballero, la White Lily o las Rayos X Sea cual sea, quiero una de esas el día de hoy Así que vamos a ver qué loco ocurre Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los sorteos que tenéis activos con el código Black Que además os da un 10% extra en vuestro depósito Sorteo para depositantes de 10 dólares que son estos 3 cuchillos Depositantes de 20 dólares que son estos 3 de aquí Y sorteo mensual Sorteo para depositantes de 90 dólares De estos 3 cuchillos Doppler de 4.000 dólares de valor Os recuerdo que si participáis en este podéis entrar al resto de manera gratuita Y tan solo quedan 60 plazas Así que daros prisa chicos y chicas Porque esto está que arde Así que nada, vamos al lío Lo dicho, vamos a subir esta cuenta de nivel Que por cierto chicos y chicas Ya ha pasado un día desde el anterior vídeo Y quiero ver si se siguen abriendo las cajas Efectivamente O sea, esta caja la podemos abrir No sé si de por vida evidentemente Pero durante mucho tiempo Porque el nivel se queda Me parece perfecto Ok, de momento vale de uno y medio Agradecido que de momento no me haya tocado ese vale de un céntimo Pero está guapo el tema de que cada día te den como balance gratis Gracias al nivel de cuenta Vamos a ver la siguiente chicos y chicas En esta Nos debería dar como mínimo el vale de 3 dólares De hecho es todo lo que ha conseguido Porque supongo que estas skins tendrán una probabilidad demasiado baja ¡Oh! ¡Eh! ¡Es la primera vez que me dan algo en una caja gratuita! ¡What! Estoy flipando Es la primera vez en mi vida Desde que subo vídeos aquí Y esto lo puedo abrir En 24 horas de nuevo ¡Wow! Bueno, evidentemente en el vídeo del martes lo veréis Estoy flipando Pues nada chavales Vamos a subir esto de nivel Empecé el vídeo bien Vamos a ver como acaba Vamos a empezar con la cajita inferno Os recuerdo Una cajita chicos y chicas Que tiene un 90% de palmar Y un 10% de que nos toque Uno de los cuchillos Como veis Ese clásico Ojalá nos toque alguno Lo voy a intentar dos veces Primera tirada No ha salido absolutamente nada Como veis Hemos subido de nivel 61 Y esto será de ir poquito a poquito Chicos y chicas Porque a medida que el nivel es más alto La cosa se va poniendo más complicada Pues hemos abierto 10 cajas Debería haber salido algún drop No nos ha tocado nada A no ser Que os haya mentido Y haya una tercera tirada Porque chicos y chicas ¡En esta tirada! Soy un desgraciado En esta tirada No ha habido absolutamente nada ¿Qué caja podemos volver a abrir? Que por cierto Cuando se acabe el sorteo De 90 dólares Vale Os recuerdo que está el sorteo De los tres cuchillos mariposa Que podréis entrar también Si habéis entrado Al de los cuchillos doble ¿Qué puedo hacer? A ver La batalla de cuchillos baratos Siempre las hago Vamos a intentar probar Si os parece bien Cajas de youtubers Está la de tarifa mejorada Está la mía mejorada La de virus No está mejorada Creo que aún no la han puesto Me hubiera gustado muchísimo No entiendo Porque hay algunas cajas mejoradas Y otras no La verdad Probamos suerte con la mía Como siempre Venga Vamos a subirla A nivel oro Lo que significa Que tenemos un 50% De probabilidad De ese palmar Y otro 50% De que nos toque Algún cuchillito De momento Chicos y chicas Nos han tocado unos guantes Nada mal Por valor de 116 pavos Pero nosotros queremos El premio gordo Nosotros queremos Un cuchillo Tiger Tooth A ver si a la segunda Va la vencida Creía que me iba a tocar El flip knife Creía que me iba a tocar El flip knife Tío Joder Bueno Vamos a hacer la batalla Que considero que está Macheta en la página Ahora mismo Sin lugar a dudas Es la de cuchillos baratos Decidme en los comentarios Por cierto Si vosotros pensáis Que esta batalla Está tan tocha Como yo pienso Porque a lo mejor Yo voy borracho Le voy a meter modo clásico Una para tres Y también quiero que me digáis En los comentarios Si conocéis Alguna mejor De hecho vamos a hacer una cosa Decidme en los comentarios ¿Qué batallas de cajas Queréis que haga Para el próximo vídeo? ¿Vale? No sé si sea para el del martes O el del jueves La semana que viene Haré unas batallas Con todo lo que me digáis En comentarios ¿Vale? Ahí lo tenéis Chicos y chicas Y bueno Vamos al lío Cajita como veis Que te puede dar un cuchillo O te puede dar Skins normales Nosotros que lo que buscamos Cuchillardos El segundo de momento Se está viniendo muy arriba De hecho demasiado Si le toca otro cuchillo Yo para mí Creo que es un chichi Tenemos que remontar Nos quedan seis cajas Que no cunda el púnico Como siempre chavales Nosotros calma Pasito a pasito Consigue otro cuchillo A ver La verdad es que es complicado Cuando no le para De tocar cuchillos De momento estamos En segunda posición Por favor Por favor Tenemos cajita O sea tenemos Vale de 30 pavos Venga va Que hoy necesito Mucho dinero Para hacer el upgrade Tío va La cosa pinta Muy chunga chicos Quedan tres cajas Quedan tres cajas Nos toca un autotronic Bueno Nos toca un autotronic 630 Esto significa Que estamos a un cuchillo De remontar Sería Cuidado Que nadie Abra la boca ahora mismo Que nadie la abra Por favor ¡Tocatá! Conseguimos Una remontada brutal 2.477 dólares Let's fucking go Joder Bien 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 Prácticamente Es con lo que he empezado El vídeo del día de hoy Sumando A lo que hemos conseguido Antes Que son Los guantes Y Que más Los guantes Y en la VP Podemos hacer Un upgrade Brutal Joder Bien Vale Nos quedan 1000 dólares Para hacer locuras Vale 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 Venga va Vamos a hacer alguna locura Vamos a meterle a la mía Chavales 2 para 2 Porque aquí quiero asegurármelo Modo underdog Mi caja siempre me traiciona Mi caja Creo que soy la persona Que menos batallas ha ganado Con esta caja O sea Literalmente siempre me puto trollea Cuando pongo underdog Me suelta bombazos Cuando pongo clásico Le suelta al otro Vamos a ver que es lo que ocurre aquí De momento empate Os recuerdo que mi caja Sin mejorar Es que Hostia ¿Cómo va esto? ¿What? Pero como Creo que es la primera vez Que veo que salen 4 hits Que locura En fin Como veis Se está trolleando Os recuerdo que mi caja Sin mejorar Es un 30% De vale 70% De hit ¿Vale? Ese hit me ha gustado De hecho Porque es el más grande Que puede salir De hecho Como veis 275 pavos Que para una caja Que vale 50 No está nada mal Ojito Que a lo mejor No se viene la troleada Chicos y chicas Quedan 5 cajas Y como veis Cada uno de nosotros Hemos puesto 500 dólares Batalla Por lo tanto Que si consigues Estos 1000 dólares Sería increíble Porque significaría Que te has doblado Esto es una liada La verdad Íbamos muy bien Íbamos muy bien Y ahora estamos A un par de hits A no ser que nos toque Cuidado Vale Perfecto Eso me ha gustado Menos mal que le ha salido algo Pero estamos a eso Si nos toca El navaja ese Vale ya está O sea yo creo que ya es Impos... A no ser que nos toquen Los Top Falcon Knife Eso es una locura Y como veis Batalla además de 2000 dólares Así que Batalla que ha sido Un completo éxito Chicos y chicas Y nos llevamos Un Bayonetta Autotronic Que el día de hoy Está siendo Una absoluta barbaridad Nos queda Una batalla más Nos quedan 500 dólares Puedo guardarlos Puedo hacer el upgrade Vamos a ver Si me sale bien el upgrade Y vamos hablando Eh... Vale Podemos hacer primero Un upgrade De esto de aquí Eh... Vale Hasta 15 Que son Eh... 339 dólares Y podemos ir a por Un Isophorus A ver que más cositas hay Eh... Se supone que aquí Debería cambiar Pues no cambia Eh... ¿Qué podemos hacer? A un... ¿Paracor? Vamos a poner un paracor 59% chicos y chicas Vamos a darle Que gire la ruleta A ver si sale Y... ¡Tacata! Conseguimos El paracor 9 Chicos y chicas Por lo tanto Conseguimos Joder Es que no sé Si hacer el upgrade Porque hoy está saliendo Todo demasiado bien Eh... O sea Vamos a calcular De momento Lo que llevamos Porque estoy cagado De que me salga mal Eh... Estos son 3.600 pavos Que a lo mejor Sumado con esto Son 200 mal Es que son 4.000 dólares Prácticamente Lo que hemos conseguido Hoy Con Eh... 1.900 Es que nos hemos doblado Es que creo que calentarme Es una cagada Monumental Creo que voy a hacer Un upgrade Mira Voy a hacer una cosa Vamos a abrir Los 500 pavos Y voy a hacer un upgrade Con lo peor que tenga Y me aseguro el resto Buscando Como digo Las skins Que os he mencionado Antes Voy a meter Dos Kettingol Y una Thunderhead Chavales Me parece que sí Uno versus uno Modo clásico Vale Con esto acabamos Con esto acabamos Y hacemos El upgrade final Asegurándonos El resto Que pueden venir Para sorteos De puta madre Se irían para vosotros Vale Vale 10% Recordamos Antes en 15 cajas No nos ha salido nada Y ahora en una Nos ha dado Lo que nos debía Claro Pero ahora viene La caja de 400 150 pavos Cuidado eh Si nos toca lo mismo Ganamos gracias a ese Bowie Cuidado ¿Gano? A ver Sí A ver He ganado 100 pavos O sea Para una batalla de 500 La verdad No es que sea La gran cosa Pero Mejor eso Que perder dinero Por supuesto Chavales Se viene El upgrade Definitivo ¿Solo para hacer esto? 1000 pavos 2000 Que serían Las rayos X Vas a hacer las rayos X Me da Es factory new ¿No? No me la líes A ver X-Ray Creo que sí Creo que sí Es la factory new Lo voy a hacer Chavales Chicos Con eso acabamos el vídeo Podemos acabar con Ganancias De la hostia Y si no Con ganancias Y un AK Decidme en los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar? 3 2 1 ¡TACATAAA! ¡Eh! 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 ¡Joder! ¡Cero de hora! ¡Cero de hora de un día espectacular! Sí, sí Otro upgrade va a hacer Otro Otro Porque ya no Subimos al nivel 66 Y conseguimos las rayos X Que vamos a sacar Inmediatamente Chicos y chicas Y ahora sí que sí Con esto acabamos el vídeo Os pondré cuando la reciba Como siempre Espero el corazón que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y espero que vosotros Degáis tanta suerte como yo Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo ¡Chao, chao!